Mi mamá siempre me dijo que era una muñeca, nunca le creí, hasta que me empecé a quebrar. Hoy presentamos Muñeca Rota. ¡Hola conejitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Miko y estoy muy contenta de grabarte un nuevo videito. Los camotes. ¿Quién quiere camote? Pásenle los camotes, les puedo invitar uno. ¿No es que en los países camotes es otra cosa? Camotón. Hoy vamos a hacer un tutorial para Halloween o Día de Muertos, sencillito, para aquellas chicas que se quieren ver bien chulas en Día de Muertos, no quieren, pero, o sea, medio tenebrosas, pero chulas, así como coquetas. ¡Ay, qué bello! Es muy, muy fácil, por si tú no tienes como muchas habilidades y dices, es que a mí no me salen los maquillajes. Este sí te va a salir, es muy fácil, muy bonito y espero que te guste mucho. Si lo haces, por favor, etiquétame en mi Instagram para que yo pueda ver tu trabajo. Sus peticiones, por favor, con el hashtag Miko. Vamos a empezar este maquillaje aplicando un serum, que es para hidratar mi rostro y que quede listo para poner la base. Te lo va a dejar como más humectada, más suavecita. La verdad es que se siente súper bonita, a mí me encanta. Después la vamos a frotar en todo nuestro rostro. Ahora vamos a colocar corrector en la zona de tus ojeras. Y con una brochita lo vamos a difuminar bien. No lleves el producto hacia todo el rostro, sino manténlo en lo que son las ojeras y un poquito más abajo. Así. Voy a aplicar bastante porque necesito cubrir muy, muy bien. Posteriormente vamos a poner una base. Poquitito, o bueno, no. En esto casi vamos a poner un poquito más que de costumbre. Y vamos a difuminarlo por toda nuestra carita. No importa que te quede la piel un poquito más clara. Recuerda que somos unas muñecas y nos tenemos que ver con piel de porcelana. Bueno, a mí siempre me quedan como ojeras, entonces voy a poner un poquito más de corrector y esta vez lo voy a difuminar muy concentrado en la zona. O sea, no lo voy a mover mucho de su lugar. Mira cómo se ve. Ya ves, ahora sí como que bastante. Y un poquito también aquí en la frente y un poquito en mi barbilla. A toquecitos vamos a difuminar muy bien. Necesitamos tomar agua porque tenemos que tener la piel súper hidratada para poder colocar tanta base. Después vamos a aplicar un polvo traslúcido o polvito de arroz en la zona de nuestras ojeras, aquí abajito. Este polvito es muy volátil. Hay que tener cuidado si te vas a tomar fotos. Haz una prueba antes porque muchos polvos con el flash se ven súper, súper blanco, que parece que te pusiste la donita bimbo. Así que haz una prueba. También voy a poner un poquito en lo que son las comisuras de mis labios porque ahí luego se me craquela un poquito la base y necesito que selle muy bien. Ahora voy a poner una sombrita, un poquito lilita, rosita. La que tú tengas en casa te sirve, ¿sí? Para darle como más profundidad a mi ojito. Entonces tampoco voy a colocar la súper sombra, nada más un toquecito, así. Voy a aplicar un poquito de sombrita café para delinear mis ojos con esta sombra. La voy a llevar hacia afuera de mi ojo, un poquito, y esta sombrita la voy a llevar hacia abajo, delineando mi ojo por la parte inferior sin llegar al lagrimal. Así. No importa, no te preocupes si no te queda súper perfecto. Ahora vamos a aplicar un poquito de delineador negro, igual, por la parte de arribita, pero fíjate bien. Voy a sacar un poco la colita y por la parte de abajo le estoy haciendo mucho más abajo que la línea de agua. Esto es para hacer visualmente mi ojo mucho más grande. y lo voy a unir con el delineado de arriba. Aquí me voy a ayudar un poco con mis deditos y lo voy a hacer del grosor que yo quiera. O sea, no puedes hacer del grosor que tú quieras, pero más o menos algo medio se ve bien. Ahora voy a tomar una pomada para cejas y con una brochita biselada voy a delinear mis cejitas. Pero fíjate bien, mi ceja es más picuita, pero yo la estoy haciendo más redondeada. Esto es para como que me vea más tierna, más infantil, ¿vale? Entonces, lo voy a agrandar un poquito por la parte de abajo de mi cejita y por la parte de arriba no voy a cubrir mis pelitos. Esto lo voy a tapar con corrector. Con este corrector estoy delineando mis cejas. Mira, así. Aquí no le corté para que veas bien cómo lo hago. Y por la parte de arriba igual le pongo. Pero, chécate, aquí es donde tapo mi cejita. Aquí mero. Y después lo voy a difuminar un poquito. Y listo. Lo mismo vamos a hacer con otra cejita. Y puedes checar que en una no me cubrió muy bien el pelito porque ahí está más intenso, hay más pelito. Voy a quitar como el resto del polvito que me puse anteriormente. No importa que quede como muy blanco. Ahora voy a poner un poquito de sombrita café para contornear mi rostro aquí abajito del pómulo. Donde se hace un ligero huequito, ahí lo vas a poner. Un poquito de blush. Bueno, no. Un poquito de blush no. Mucho blush. En este caso voy a poner mucho, pero en la zona de mis manzanitas. Puedes sonreír para que veas. En la parte donde más se te levanta, ahí vas a poner el blush. Aquí lo puse un poquito más abajo, pero no importa. Se arregla. Lo sigue subiendo un poquito más. Y ya saben, yo amo ponerme la nariz, pero esto es opcional. Ahora voy a tomar con una brochita un poquito de sombra negra. Y voy a poner un poquito de arribita de mis orificios nasales y aquí arribita del arco de cupido. Pero fíjense, la sombra negra la voy a llevar mucho más arriba que la punta de mi nariz. Para que se vea como un poquito más respingada. Y voy a empezar a hacer la sombra en forma de U. Y también un poquito aquí arriba para delinearla un poco más. Ya después lo difuminas un poquito. Y también voy a colocar esta sombrita en las comisuras de mis labios. Esto ayuda mucho para cuando quieres verte como más infantil. Porque como que meten los labios como de un nenuco. ¿Sí me explico? Voy a poner tinta en mis labios y voy a hacer el movimiento de la viborita, ¿se acuerdan? Listo. Ahora voy a tomar un pegamento para pestañas postizas y unas pestañas postizas mágicas. Le voy a poner pegamentito. Esperas de treinta segundos a un minuto para colocártela. ¿Ok? Para que no tengas como tanto problema que no se pegue. Y ahora voy a tomar unas pestañas postizas más chiquitas y si no tienes de estas pues la partes a la mitad con unas tijeras y lo pegas en la parte inferior con los pelitos hacia abajo. ¿Ok? Así. Va a quedar muy bonito. Vamos a tomar un iluminador y voy a poner solo en la puntita de la nariz y en mi lagrimal. Y ahora un rimel perdón por mi rimel viejo, seco y feo pero es muy bueno y me gusta mucho. Entonces voy a poner en mis pestañas inferiores y un poquito en las pestañas superiores. Esto asegurándote de que tu pegamento de pestañas ya haya secado. ¿Ok? Una vez seco vas a tomar un pincelito y con tantito delineador negro pues vas a corregir las partes que tu creas que sean convenientes y que se ve un poquito más bonito el delineado. ¿Ok? Y tapar el pegamento blanco si es que se ve taparlo un poquito. Ahora vamos a hacer las grietas con un delineador negro así como delgadito finito. Haz las grietas que tu quieras hacer en tu rostro. Yo voy a hacer algunas no muchas porque no me gusta así como súper rota pero si me gusta rota. ¿Vamos? Vamos a tomar un poquito de sombra café y vamos a rellenar los huecos en donde no hay pedazos. ¿Ok? Entonces aquí también para darle un poquito de profundidad y lo vamos a difuminar. Ahora esta sombrita café la vamos a acentuar en las orillitas o sea hacerla más fuerte y posteriormente colocar en las orillitas igual delineador negro o sombrita negra y también un poquito de sombrita café alrededor para darle más volumen más profundidad al asunto. Un poquito de delineador blanco aquí me bajé en la toma pero aquí me subo voy a poner tantito delineador blanco o sombrita blanca lo que tengas esto es para darle luz. Ahora vamos a seguir el mismo proceso acá arriba donde voy a quitar otro pedacito de rostro sombrita café y sombrita negra en el contorno. Voy a terminar mis crietas al final coloco unos pupilentes para hacer mis ojos más grandes si es que tienes pues úsalos y listo así quedó la verdad es que me encanta no sé ¿a ti te gustó? Hemos llegado al final del video bebés ¿qué te pareció? ¿te gustó? si si te gustó no te olvides de dar un like suscribirte al canal para que no te pierdas ningún otro tutorial que te suba peticiones por favor en la caja de los comentarios y yo te voy a dejar mis redes sociales mi facebook mi twitter y mi instagram en la caja de descripción para que no te pierdas ningún chismicito y pájenas de adopción por si quieres una muñequita pues puedas ir a ver la puedas adoptar yo me voy a despedir deseándote una hermosa y chula preciosa noche que te den muchos dulces y tú y yo nos vemos para el siguiente video chao chau 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 chau